La variante de Camarillas acortará el viaje de tren a Madrid en 20 minutos. El presidente del gobierno regional asistió ayer en Madrid a la firma del convenio para concluir las obras de esta infraestructura que financiará en su totalidad la autoridad portuaria con 36 millones de euros. El acuerdo firmado ayer para terminar la variante de Camarillas solo contempla una inversión de 2 millones de euros en 2016 de los 36 que costará la obra y que financiará la autoridad portuaria de Cartagena. El grueso de la inversión necesaria para terminar el tramo de la línea de Chinchilla a Cartagena, que quedó interrumpido en 2010, se ejecutará en 2018. De acuerdo con el convenio que ayer firmaron la ministra de Fomento y los presidentes de ADIF, autoridad portuaria y gobierno regional, en 2017 se invertirán 12 millones de euros, mientras que en 2018 se alcanzarán los 22 millones. Esta obra, que ha sido una de las principales reivindicaciones de la región desde hace casi tres décadas, permitirá reducir en unos 20 minutos el viaje de Cartagena a Madrid y alejará la vía actual del pantano de Camarillas, que podrá aumentar su capacidad de embalse en casi 100 hectómetros cúbicos. El nuevo trazado acorta el trayecto en 17 kilómetros. Los trenes no tendrán que aminorar la velocidad al bordear la presa de Camarillas, como ocurre en este momento, debido al riesgo de desprendimientos. Permitirá velocidades de 200 a 220 kilómetros por hora, una inversión que, según la ley, el puerto solo puede realizar para el transporte de mercancías y no de pasajeros, como podría haber sido el AVE, para así agilizar su llegada a la región. El Fondo de Accesibilidad Terrestre Portuario va destinado a aquellas actuaciones que supongan la conexión del puerto en términos de mercancías, no en términos de pasajeros, en términos de mercancías. Quiero decir, el AVE no es un tren de mercancías. Entonces, legalmente, ahora mismo estamos imposibilitados para hacer inversiones destinadas al AVE. Fomento y el Gobierno sostienen que la variante de Camarillas mejorará la conexión ferroviaria del puerto y de las instalaciones logísticas de Murcia con el centro y norte peninsular para el transporte de mercancías, potenciando el incremento de tráficos, la actividad económica y el empleo.